Bueno, continuamos en el modo tarde, el momento del análisis. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Hola Ezequiel, muy buenas tardes. El saludo al país federal. ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Siempre haciendo un repaso por el número que ya se conoció, Guille, de 25.157 contagiados de COVID en la Argentina. Bueno, sí, es una cifra que por lo menos desacelera el crecimiento de ayer, aunque todos los especialistas dan cuenta de que no va a ser una meseta ese número, que puede escalar hasta los 30.000. Cuando nos decían en los 8 o 9 que íbamos a llegar a los 20, nos parecía una cifra muy de locos. Bueno, después nos dijeron que va a llegar a los 30, hay que tomar con cuidado la palabra de los especialistas, a la espera de que se tomen las medidas nacionales, nacionales, pero también distritales, ¿no? Creo que en ese sentido todo el país en su conjunto, porque si vamos a esperar que el papá presidente nos diga qué tenemos que hacer, estamos en problemas. Me parece que el gobernador es intendente, también el presidente, que para mi gusto están dilatando medidas que debieran ya tomarse, pero todos tenemos que tomar conciencia. De hecho, creo, Ezequiel, que hay un sector de la sociedad que, por supuesto, no se referencia en estas sugerencias, según las prevenciones, pero es minoritario. Mayoritariamente hay, por convicción o por obligación, mucha gente que se está replegando en sus actividades. Algunos forzados por las circunstancias. Hay que decir, por ejemplo, hoy se ha publicado en varios medios, que mucha actividad industrial, que estaba en recuperación, lo hemos hablado en estos espacios, se está viendo afectada ya no por decisiones del gobierno de limitarla, sino porque sus propios empleados están contagiados de COVID. El caso de Toyota, por ejemplo, que ha decidido suspender sus actividades, no porque el gobierno le impuso restricciones, sino porque tiene un alto porcentaje de su plantel de trabajadores, contagiados enfermos, con parte médico en la casa, contagiados de COVID. Bueno, las decisiones que no se toman como preventivas se terminan tomando de hecho, se quiera o no. Y en este disyuntivo estamos, en esa pulsada, en ese tira y afloje. Hoy hay anuncios del presidente, ya vamos a ver si se van a dejar alguna posibilidad de cierres a partir de las 20 horas. Vamos a ver qué pasa con eso. Nos metemos, Guille, de lleno en el tema de las ejecuciones hipotecarias que han empezado a llegar, lamentablemente. Sí, están relacionadas con los créditos, UBA. Hay que decir en esto dos cuestiones. Primero, que la historia de la Argentina hace que cada vez que vos te metas en un crédito, empieces a padecer los cambios cíclicos de la economía. Le pasó a los hombres del campo en los 90, que hasta que llegó el gobierno del kirchnerismo y congeló los remates, muchos productores agropecuarios remataban a precio vil sus establecimientos agropecuarios de 200, 300 hectáreas porque se habían endeudado en la época de la convertibilidad y después no pudieron pagar. Nos pasó, lo digo a título personal porque me ocurrió, para quienes tomamos créditos hipotecarios valor dólar a final de los 90, salimos de la convertibilidad y hubo dos o tres años hasta que el kirchnerismo pesificó los créditos en dólares que padecimos a circunstancia. Los créditos que cotizaban en dólares, que era un peso, un dólar, en los 90, pasaron a valer, se multiplicaron por tres, que hacía imposible. Lo cuento a título personal porque fue uno de los que tomó un crédito hipotecario y me llevaba la mitad del sueldo el crédito. Era imposible de sostener. Lo sostuvimos con nuevo endeudamiento. Duró un par de años esa situación hasta que Néstor Kirchner en el 2004, 2003-2004, especificó esos créditos y nos solucionó el problema. Bueno, con los UBA pasa algo parecido. Si el gobierno no toma una decisión de proteger a quienes, aquí hay una disyuntiva. Hubo mucha gente que advirtió, no tomes estos créditos porque no te conviene, pero para quienes padecimos la circunstancia de no tener vivienda propia y alquilar, vos buscas una salida, una alternativa, la que sea, la que tengas a mano. Los bancos no daban créditos hipotecarios a tasa accesible. Esta alternativa de los UBA se presentó como una salida. Las advertencias que se hicieron de distintos sectores respecto de la pesada carga que esto implicaba, bueno, muchos no es que las desoyeron, que fueron necios, no tenían otra alternativa. Sí, no había alternativa, claro. Exactamente. Esta semana comenzaron las ejecuciones por parte de los bancos. Hubo un caso que se dio marcha atrás en el Banco Nación, por eso tomar los UBA con los bancos oficiales a veces siempre es mejor porque tenés un margen de tolerancia que los bancos privados no tienen. Pero bueno, vamos a hablar de un caso que sí hubo ejecución. Vamos a tomar contacto con Julia Irasoki, que es la abogada de quien perdió, entiendo la casa, ya se la ejecutaron, María Laura Álamo. Esto sucede en la ciudad de Villa María. Doctora Irasoki, María Laura, bueno, gracias por darnos estos minutos. ¿Cuál es el cuadro de situación del caso? Bueno, buenas tardes a los dos. Muchas gracias por el espacio. Bueno, la situación, ya lo va a comentar María Laura, es una situación muy preocupante. María Laura está en un proceso de ejecución hipotecaria bastante similar a lo que tuvo Marcelo Macaruso en Mendoza, con la diferencia bastante abismal de que Marcelo le otorgó una suspensión de su ejecución hipotecaria, pero María Laura no. Pero, pese a que María Laura ha tenido una propuesta, realizó una propuesta de pago al Banco Nación, la cual fue rechazada en los primeros días de este mes. La situación es la misma de todos los hipotecados. Sancó un crédito hipotecario por 1.700.000 pesos en el año 2018. Actualmente, en el año 2021, está debiendo 7 millones de pesos. Empezó con una cuota de 8.000, hoy tiene una cuota de 32.000. La relación cuota-ingreso está por encima de su 60-70%. Su cuota y la bonara le llevaría prácticamente el 70% de su ingreso familiar. Y, bueno, qué más decirte de que estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que tú manifestaste antes. Este sistema UBA es muy parecido al sistema de las hipotecas del campo que se dieron en los años 90. En el año 2003, paradójicamente, sale una ley firmada y proyecto de autoria de nuestro actual presidente para el recupero de las hipotecas agropecuarias. Y, efectivamente, el presidente en su momento, que era Néstor Kirchner, avala ese proyecto y sale la ley de especificación de las hipotecas. Hubo algunas personas, algunos productores agropecuarios que no pudieron llegar, no pudieron sostener la espera. Y, bueno, que realmente espero que en esta situación particular que les toca al grupo de los hipotecados UBA no tengamos ni que soportar ningún remate de esas características como pasó en su época, como lo estuviste diciendo recién. Y si nos vamos un poquito más atrás en la época del proceso con la circular 1050. Sí, sí, sí. Es cíclica esta situación. María Laura, hoy concretamente, ¿su caso están pendientes de alguna respuesta del banco? ¿Están esperando una respuesta individual más que una solución colectiva? En este momento estamos actuando de forma colectiva, ya que estamos todos en la misma situación. Yo hice anteriormente una propuesta del banco, la cual fue rechazada, y realmente dándonos cuenta que no tiene sentido el tema de avanzar tampoco el crédito, porque vos, a pesar de que vos estés al día con la cuota del crédito, mes a mes se incrementa tu deuda. Entonces, si vos hoy estás, si en este caso yo estuviera hoy al día con mi crédito hipotecario, le debería al banco estos 7 millones, y el año que viene le debería 8 millones, y el próximo año le debería 9 millones, hasta que el valor de mi crédito sea mayor que mi propiedad. Y todo lo que yo haya pagado no sirva de nada, porque el fin del banco va a ser quedarse con mi casa, ya que el valor de la cuota del uva está sujeto a la inflación y al dólar. Entonces, no hay forma de que yo llegue. Estoy como en una rueda de hunter atrapada sin encontrar una solución. Me siento totalmente ejecutada, como dice la hipoteca. Estoy atravesando una ejecución. Algunos, como los que estamos a nivel con la ejecución hipotecaria, ya con la citación, y otros la tendrán después, porque vamos todos al mismo fin. Yo realmente estoy en una situación complicada porque no encuentro manera de salir de esta estafa. Esta es una estafa que está hecha por los bancos y con su socio, el Estado, porque el Estado no está haciendo nada para ayudarnos a las 125.000 familias que estamos en esta misma situación. Y lo que debemos entender todos es que hoy yo, mañana vos, mi pasado puede ser tu familiar, todos vamos a lo mismo, porque va a llegar un momento que no vamos a poder pagar la cuota. Sí, sí. Doctora, la situación del caso de Mendoza que usted mismo citó, ¿abre una ventana de expectativas? A mí me sorprende muchísimo la actitud particularmente del Banco Nación, al ser una banca pública, es la banca que tiene casi el 60% de los créditos otorgados dentro del sistema UBA, tanto sea hipotecarios como prendarios. me sorprende la celeridad con que ha intervenido, imagínate que el descongelamiento y la caducidad del DNU de la suspensión de las ejecuciones acaeció el 1 de marzo del 2021 y ya a nivel mediático conocemos dos casos, uno en Mendoza y otro en Córdoba, de ejecuciones hipotecales que han sido notificadas, sin perjuicio de las que no conocemos, ¿verdad? O sea, hay dentro del colectivo personas que no quieren mediatizar su tema, ya sea por vergüenza, ya sea por cuestiones que no vienen al caso, pero sabemos que no son únicamente estas dos familias. Sí creo que es un antecedente interesante como para que el Banco Nación empiece a utilizar las herramientas que dio el decreto de necesidad y urgencia de Alberto Fernández con respecto a las refinanciaciones de las deudas de las familias, que su relación cuota-ingreso supera el 35%. O sea, para llevarlo a un término poco técnico, tu cuota superó el 35% de tus ingresos, bueno, vos tenés que ir al banco, acreditarle al banco de que tu relación cuota-ingreso superó ese 35%, y el banco tiene la obligación de acordar contigo una refinanciación de la deuda. Hasta el día de la fecha no conozco, no solamente el Banco Nación, no conozco ningún banco que haya hecho efectivo esta herramienta, este resorte legal que da este DNU, a los fines de no llegar a esta situación. Porque vamos a convenir a esta familia, no solamente que le están cobrando la deuda que tienen en concepto de cuotas, sino que esa deuda se ha multado por intereses compensatorios, intereses punitorios, honorarios del abogado del banco, caja de abogados, colegio, etcétera, en todo lo que es las costas de un juicio hipotecario que no es un dato menor y no es un monto menor. María Laura, a partir de ayer o antes de ayer, ya tiene su representante legal para, obviamente, presentar todas las actuaciones y todas las excepciones que hace que presentar en tribunales federales, porque, bueno, Banco Nación litiga para que en federales, obviamente para sostener que esta institución no se lleve a cabo. O sea, acá son dos trabajos que se llevan de la mano, una es visibilizar a la opinión pública de esta situación y la otra mano es, obviamente, un trabajo técnico-purídico que lo tiene que llamar un profesional que es un abogado. Sí, por supuesto que el gobierno tiene que encontrar una solución al problema para que estas familias puedan, no dejar de pagar, sino pagar lo que puedan, digamos, que esto es lo que debe plantearse. Ahora, le pregunto a María Laura, ¿hay una suerte de culpar a los que tomaron los créditos, UBA, en su momento, advertido que estuvieron, miren, que esto va a ser muy peligroso si se toma en una economía como la nuestra? Pero lo que más me sorprende, y le pregunto a María Laura para ir finalizando, que exfuncionarios o execonomistas que estuvieron cerca con la gestión anterior sigan dependiendo a los créditos, UBA. Me refiero, por ejemplo, a Federico Sturzener o a economistas como Martín Tetas, que siguen diciendo que los créditos, UBA, son convenientes. Bueno, está sumándose, supongo, el esposo de María Laura, un gusto. Les pregunto esto, ¿qué le genera a ustedes esta situación? Lo que pasa es que, mi nombre es Martín, soy ingeniero agrónomo, lo que pasa es que el planteo de los créditos, cuando Macri plantea el crédito, acuérdese que se tomó con una inflación del 16%, y la promesa de Macri era que iba a llevar a un dígito de inflación, porque nosotros, antes de tomar el crédito, lo conversamos. Yo tengo muchos colegas míos, perdón, muchos amigos que son contadores, que son administrador de la empresa, yo pregunté ese riesgo, lo que pasa es que el planteo de Macri era otro. O sea, eso es como no hacerse cargo, que nos tiren la pelota a nosotros, y nosotros, o sea, el fin de un crédito hipotecario es, en cierta manera, un fin social, no es un fin financiero. Entonces, eso que nos digan a nosotros, pero ustedes sabían, está bien, pero el escenario de la toma de crédito era con otro escenario de país, no con un escenario de fuga de capital, una pobreza impresionante, sin trabajo, o sea, no, eso no nos cabe a nosotros, porque ellos nos plantean algo, y en teoría, los que saben son ellos, no nosotros. O sea, el escenario nos plantean ellos, no nosotros. Si él me hubiera dicho, mira, el país te explota en el 2019, me doy vuelta, y le digo, quédese con el crédito urbano, me interesa, porque el crédito hipotecario de que se inventó un fin social, o sea, además ya hay una cuestión rentable para los bancos, y todo eso, pero, o sea, no, yo esa no la comparto, estás obviamente que va a decir eso, por los canales que trabaja, pero no, o sea, yo no me hago cargo de eso, porque no era el escenario del país que él planteaba. Está claro. Hay otra realidad también, que el manejo publicitario que se hizo de estos créditos fue un escenario bastante fraudulento en el sentido que se utilizaron. Se utilizó el mismo nombre que el anterior sistema hipotecario, que era un sistema que no era indexado, como era el crédito Procrear, del anterior anterior gobierno, el gobierno de Cristina Cortés de Kirchner, se utilizó este nombre de un crédito que no era indexado, o sea, se prestaba un capital y uno devolvía ese capital más un interés. Bien, nada que ver con el sistema UBA. Después, el Banco Central de la República Argentina hacía propaganda pública diciendo que estos créditos no iban a superar el 25% de tus ingresos, que tu cuota no iba a superar el valor de un alquiler, que, bueno, como decía recién Martín, que, bueno, el gobierno iba a llevar a la inflación que en ese momento teníamos un 22% a un dígito, bueno, en menos de un año de vida de este crédito del 2017 al 2018, nosotros tuvimos una inflación del 47%, la próxima del año siguiente del 52%, la que viene del 47%, anda sumando los porcentajes inflacionarios y vamos sumando las paritarias, entonces, es imposible en este país nunca un índice de variación en el salario le ganó a un índice inflacionario, jamás lo olvida, entonces, lo que venimos sosteniendo desde el colectivo es que esto es una bomba de tiempo, a veces se le va a explotar en la mano a una familia como María Laura ahora y de acá a unos 2, 3, 5 meses, un año, le va a explotar a otra familia, esa es la realidad. Para cerrar, estoy pidiendo la palabra a Martín, con eso cerramos Martín. No, es que básicamente, yo te puedo decir, conversado con el gerente del Banco Nación, porque en Villa María nos conocemos todos, en el Banco Nación tenés 600 familias con la misma situación nuestra, y en Villa María tenés 3.000 familias, o sea, nos tocó a nosotros, porque nosotros fuimos el segundo hubo otorgado en la provincia de Córdoba, porque aprendíamos todas las condiciones, pero es cuestión de tiempo, ¿por qué? Porque los que están tirando hoy por hoy, le sacan a la abuela, le sacan a la tía, en algún momento se te acaba la financiación y las cosas te van a seguir pasando, entonces, es cuestión de tiempo y ellos, como gobierno, saben que el final de este crédito es ese, la tienen re clara, no hay ninguno que hizo la primaria sola en el gobierno, o sea, son gente re contra re mil estudiadas, entonces, saben que el final es este, o sea, nos va tocando nosotros primero y la verdad que básicamente yo tengo un montón de amigos y muchos, como dice, es vergüenza la que tienen, pero en realidad es cuestión de tiempo, porque va a llegar un momento que la cuota te supera el salario, yo ya estoy en 35, en un año son 50 lucas, ¿quién gana más de 60 lucas en la Argentina? Que levanten la mano, no los tenés, entonces, y como estamos, que no estamos quedando sin trabajo con la mayoría de la población, es una realidad, le guste más, le guste menos, y lo que está haciendo hoy el gobierno, te batía la pelota, te dice, te lo congelo, pero qué ganas congelando, si yo no te pude pagar 20, no te voy a poder pagar 22, porque si no, nadie llega a esta situación. El compilamiento tampoco sirve porque la deuda continúa sumando, y la deuda que estamos en el 2019 era 4 millones, en el 2020 son 6 millones, en el 2022 van a ser 10 millones, en el 2000, y así, hasta que el valor de la deuda supere el valor de nuestra propiedad, y perdemos directamente todo. Les agradezco mucho a ambos, el gobierno más tarde o más temprano va a tener que tomar alguna decisión contemplando estas realidades, porque además es vivienda única, familia, no es vivienda para especulación financiera, así que aquí hay un asunto por resolver, y la Argentina lamentablemente tiene también a los bancos, como ha ocurrido en buena parte del mundo, son el elabón más fuerte de toda la cadena del negocio financiero, y es al que más defienden los gobiernos, ha ocurrido en todos los países del mundo, salvan a los bancos y condenan a la gente, en el mundo hay miles de familias que teniendo necesidad no pueden conseguir casas, y hay casas sin familia, porque los bancos se las han quedado, y esa es una lógica que hay que cambiar, les agradezco a los tres, muy amables por este contacto. Gracias, hasta luego. Hasta la próxima. Bueno, Ezequiel, ahí está una realidad, yo creo que el gobierno tiene que tomar alguna determinación, entiendo que también encima de la situación les ha caído la cuestión de la pandemia, que están los asuntos, el orden de prioridad de atención de los asuntos pasa por lo sanitario y no por dar respuesta a esta gente que tiene una espada de damocles corregada sobre sí esperando una solución. yo lo padecí cuando pasamos de la convertibilidad, salimos de la convertibilidad, tenía un crédito en dólares, hice lo dificultoso que resulta y te sentí en el desierto porque es un problema tuyo y aquí en la Argentina los que tienen resuelto el problema de la casa ni se preocupan por los que no tienen casa y los que no tienen casa y no tienen crédito tampoco se preocupan por los que tienen crédito, cada uno resuelve individualmente su problema, lamentablemente porque si esto fuera una cuestión colectiva se encontraría una solución más rápida. La necesaria empatía Guilla, ¿no? Sí, absolutamente y con esto cierro lo que resulta realmente inexplicable es que algunos voceros que en su momento promovieron este tipo de créditos todavía lo sigan defendiendo cuando tenés 125.000 familias que se sienten estafadas, bueno, defienden a los bancos por eso lo siguen dependiendo, no quieren que los bancos pierdan el negocio porque son voceros de los bancos, está muy claro el asunto. Guillermo, como siempre, muy completo, muchísimas gracias. Así son las cosas, hasta mañana. Hasta mañana.